Les parece justamente hablando de esto, de este fenómeno meteorológico que se ha dado el día de ayer, que continúa en el día de hoy y para saber cómo está la ciudad, porque sabemos que en varios lugares también ha generado un par de complicaciones, por eso estamos en diálogo con Lorena Leguizamón, quien es la encargada del área de seguridad BCP, a quien le damos los buenos días y vamos a consultar justamente cómo se encuentran trabajando en qué operativo en este momento. Lorena, ¿cómo estás? A ver, bueno, no la tenemos a Lorena, vamos a ver a ver si podemos hacer la conexión, pero bueno, hay que decir, como dice el GRAF, se esperan crecientes por los ríos tras las lluvias, según informaron desde la municipalidad en los últimos minutos, bueno, va a haber cortes de puentes también porque se espera una gran crecida justamente por el incremento del caudal del río San Antonio, producto de las lluvias que se dan en las altas cumbres. Ahora sí la tenemos a Lorena, a ver si la pasamos a saludar. Lorena, ¿cómo estás? Buen día. A ver, estás muteada, Lorena, a ver si podés habilitar el micrófono, así podemos conversar y, bueno, escucharte bien, a ver. Ahí, ¿me escuchás? Ahí está, ahí está. Yo tengo el retorno bajo, le aviso a los chicos, pero bueno, ya está, ya está, bueno, ella escuchándose. Lorena, bueno, comentanos, bueno, una lluvia tremenda la de ayer, bueno, que percibe hasta hoy, ¿cómo está la ciudad en este sentido? Está, está complicado, se va a esperar una creciente bastante importante ahora, en lo que va de la mañana, la lluvia que tuvimos hoy, con fuertes ráfagas de viento. En lo que va en el momento tenemos en la cuenca alta del río San Antonio, tenemos caído 42 milímetros actualmente, cuenca media 26 milímetros y en la cuenca baja 13 milímetros. Lo que nos va a marcar que vamos a tener una importante creciente en lo que va en las próximas dos horas y medias, tres. Bien, Lorena, recién decías, bueno, estos son datos de las últimas horas, ¿no? Porque acá 13 milímetros nada más, pero sabemos que el acumulado del fin de semana, o sea, la lluvia de ayer fue realmente algo extraordinario, ¿no? Que no estamos acostumbrados a vivir por lo menos los carlospesenses, o por lo menos no lo habíamos tenido tampoco en lo que va del transcurso de esta temporada, ¿no? Sí, 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 sí. En muy poco tiempo cayó bastante agua. Tuvimos bastantes complicaciones en lo que es la zona de la ciudad. En algunos lados bastantes árboles caídos, postes y algunas propiedades, algunas viviendas afectadas. Bien, Lorena, bueno, justo que estás haciendo mención, nosotros estamos mostrando algunas de las imágenes de lo que es la zona de la calle La Boisera, así en barrio Carlos Paz Sierra. Allí sabemos que algunos vecinos también tuvieron algunas dificultades, ustedes pudieron dialogar con ellos. No sé si hay alguna otra zona afectada también por las tormentas. La zona de Carlos Paz Sierra fue la que fue más afectada en el día de ayer porque justamente el río Los Chorrillos fue el que más creció, entonces afectó bastante a esta zona. Exactamente. Tuvimos el de mayor complicación en una propiedad donde un árbol, un algarro grande cayó sobre el techo de esta propiedad, pero no hubo que hacer evacuación de la gente, pero sí trabajó defensa civil, seguridad urbana y bomberos. Estuvieron afectados ahí para poder solucionar esta situación. Lorena, ¿hubo personas o familias evacuadas? ¿Evacuadas, retiradas de la propiedad? No, sí, obviamente, para hacer todo este trabajo, pero no tuvo que ser trasladadas a ningún lado. ¿Y alguna familia que haya tenido algún tipo de pérdida material o eso todavía están haciendo relevamiento? ¿Y pérdida material? Sí, o sea, en esta propiedad donde se cayó este algarrobo hubo un par de daños materiales, pero bueno, no tan grandes. Sinceramente con el tamaño que genera un algarrobo podría haber sido mayor, pero bueno, fue solo una rama de gran tamaño, pero no pasó mayor. Bien, esto que estamos mencionando, le descontamos a la gente, por supuesto, es consecuencia de la lluvia de ayer. En tanto, en lo que va de precipitaciones en el día de hoy, ¿ha generado algún inconveniente particular o no hasta el momento? Estamos teniendo el tema de los desagües de algunos canales, así que lo que se les está pidiendo es el tema de la basura principalmente, porque justamente el caudal que lleva el agua esta, más las rafas de viento que tenemos, se obstruyen los desagües y ahí es donde tenemos algunas complicaciones. Sí, lo que sería en precaución sería no sacarlo de las bolsas de basura porque arrastra, se tapa los desagües y la circulación, la circulación que sea lenta, pausada, porque la verdad es que vamos a tener un tránsito bastante fluido con estos días, fin de semana largo, así que bueno, esas serían las mayores complicaciones. Y después, bueno, tenemos todo lo que sería vados, puentes, tenemos anegados por una cuestión de prevención, los tenemos cerrados. Bueno, eso justamente te quería consultar y recalcar, ¿no?, a la gente que de repente está transitando por las calles de la ciudad, ¿cuáles son los lugares que van a estar inhabilitados al tránsito? ¿Cuáles son los puentes? Y el principal, en realidad, el Puente Madrid seguramente en Playas de Oro lo vamos a cerrar por una cuestión de prevención. Y el vado del Fantasio ya está cerrado, está cerrado desde el día de ayer todos estos días, porque bueno, de acuerdo al caudal que está ingresando de agua, queda totalmente obstruido. Bien, Lorena, recién decías, bueno, que esperan, teniendo en cuenta el caudal de precipitaciones que estamos teniendo hasta el momento por parte de la cuenca alta, que recién decías son 42 milímetros, digo, obviamente que en materia de estimación, hay muchas cosas que tienen que ver con estimaciones, ¿no?, pero aproximadamente, ¿de cuánto sería la creciente que estaría ingresando y a qué hora aproximadamente? Y por el caudal que estamos teniendo, en las próximas tres horas puede estar ingresando una creciente de entre dos metros y medio y tres. Bien, bien. En este sentido, ¿ustedes están trabajando, están haciendo algún trabajo interfuerzas también con otras dependencias para poder garantizar justamente la seguridad de los vecinos, de los turistas y la gente que transcurre por esos lugares? Sí, sí, o sea, lo que es todo Defensa Civil está activo, haciendo el modo de prevención, guarda vidas, todo, y vamos teniendo comunicación con todo lo que viene de Cuesta Blanca para poder tener la información actualizada. Bien, bien. Bueno, Lorena, muy amable, muchísimas gracias y seguramente vamos a seguir en contacto y actualizando justamente a la gente sobre, bueno, lo que pasa en materia de operativo de seguridad, bueno, por las lluvias que estamos teniendo, ¿no? Sí, 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 tal cual. Ahí está, muy amable, muchas gracias. Ahí está Lorena Leguizamón, encargada del área de seguridad, BCP, bueno, justamente contando sobre los operativos que se están llevando a cabo y cómo se asiste justamente a, bueno, las familias que han sido damnificadas, como las consecuencias que han generado las tormentas aquí en Villa Carlos Paz. Vamos a cambiar de tema ahora, bueno, recuerdo...